bienvenidos a su programa gira por venezuela el día de hoy estamos pasando por la basílica menor de mérida al frente del palacio de gobierno lateral al palacio de gobierno y a la plaza bolívar hoy es 2 de marzo de 2021 época de flexibilización y se puede observar la gran cantidad de personas que hay aquí estamos en el palacio de justicia los tribunales y pueden observar como hay bastante gente esperando ingresar a los mismos ahí está ahí funciona la sea el registro mercantil y tribunales civiles también tribunales laborales entonces seguimos recorriendo la ciudad de mérida dejando constancia audiovisual de cómo está la cotidianidad aquí está el registro mercantil también observamos con las largas colas en los bancos las instituciones bancarias y bueno está muy movida a la ciudad porque la gente está aprovechando de hacer sus diligencias y sencillamente la recomendación mientras llega la vacuna es utilizar adecuadamente el tapabocas lavarse frecuentemente las manos cargar su alcohol y el distanciamiento social en la medida de lo posible seguimos llevando a cabo nuestra labor reporteril de manera sistemática a efecto de concatenar acatenar todo el movimiento en cuanto a la circulación de mérida venezuela y de algunos lugares en los que nosotros visitamos con cierta frecuencia así que nos vemos en su programa gira por venezuela